El presidente colombiano Juan Manuel Santos, acompañado por la canciller María Ángel Holguín, recibió a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, quien inició una visita para revisar la agenda bilateral. La primera ministra Solberg y los funcionarios que la acompañan participarán en un encuentro empresarial en Bogotá, tendrán una reunión de trabajo con la delegación del gobierno colombiano y firmarán convenios en materia de exención de visados, pesca y energía. Además, visitará en compañía del presidente Santos el departamento del Amazonas, donde se desarrollan acciones de protección al medio ambiente y después viajará a Vistahermosa, donde tendrá un encuentro con líderes locales y conocerá un centro educativo, un proyecto cooperativo y tareas de desminado. Santos y la primera ministra asistirán a la exhibición deportiva Fútbol y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se realizará en la plaza de armas de la Casa Nariño. Durante su visita a Colombia, la primera ministra también se reunirá con observadores noruegos de la misión de la ONU en Colombia y asistirá a un encuentro empresarial para promover el comercio bilateral. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.